O te vas con el mundo y no haces nada, y rey, yo no quiero saber nada, y me he enfado, o vives en un mundo que es el que estás viviendo, paralelamente haces tus buenas acciones, cambiando poco a poco el radio que tienes alrededor, y dando una energía positiva, una energía de cambio, una energía de lucha, hacia esos proyectos, se van sumando, se van uniendo, o el nuestro, o el mío, o el de Borca, o el de Rogelio, que dices, pan, 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 sí, pero sí, nosotros vamos haciendo nuestro murito de ladrillo, ya, ya, pero aquellos hacen una presa en tres días, sí, sí, pero nuestro es sólido, ¿sabes? Vamos ladrillo a ladrillo, vamos aquí forjando relaciones, forjando tal, forjando conceptos, y sabiendo claro lo que no queremos, solo lo que queremos es más fácil. Lo que no queremos, así que, bueno, soy yo, igual es porque llevo muchos años también, bueno, activismo, de diferentes ramas, entonces, cuando decidí liarme con el asunto de la mar, con el activismo, con el mundo de la mar, no lo quería hacer como de una manera, pues como, como una empresa, como Shichikers, o como alguien así, que está guay, o sea, lo que hace, me parece súper guable, pero yo no me veo en ese ramo, me veo más de una cosa pequeña, local, igual, porque, no sé, soy de Dolorsky, soy muy pequeño, no sé, creo que al final, las cosas, con la cercanía, es con lo que, con lo que se gana, yo sé chavales que han venido conmigo que pensaban que iban a arrasar la mar, y ahora son gente que en una comida, que empiezan, no, la pesca por conciencia, no sé qué, y tal, porque tenía que haber explicado, y tal, no sé cuánto, no sé, y a mí eso ya me, no sé si me satisface, sí que, para mí, por ejemplo, mi trabajo es con, o sea, yo, profesionalmente, tengo, yo, bueno, voy a dar las charlas a los chavales que salen del segundo de formación profesional, pero ¿cuándo pago en vacaciones? Y digo, yo siempre estoy con la dios, ¿no? Pues decir, no, siempre estás corrando, entonces, bueno, según como lo veas, pero yo disfruto con mi trabajo, entonces, si hubiese tenido una familia, seguramente me hubiese podido atender como hubiese tenido que atender las dos cosas, ¿no? ¿Habría llegado? No, ya no, no, porque también, 100%, no, no, mi cabeza siempre está en el trabajo, al final, y hay que hacer proyectos y siempre estoy desarrollando losacciones. Banco nuevo, dentro banco nuevo, ahora quiero hacer catas de vino, y ahora estoy haciendo los proyectos de hacer mijo-kacus, Siempre tengo mil historias para hacerlo, y si no le pongo un arco de inoxidable al banco para ver cetáceos desde arriba, yo qué sé, es que siempre, cualquiera que me conoce te va a decir, no, ese, ¿ah? Siempre está con mil rollos, siempre guía a todo el mundo a hacer mil movidas. Pero bueno, es así al final como para mí se tege esa red de amigos, de proyectos, de cosas que al final van haciendo ese murito, ¿no? De contención un poco al desarrollismo como súper ya hiperacelerado, ¿no? Un poco como un hipercapitalismo, ¿no? Ya no es como, vamos, poco a poco, tal, ya, bueno, ya es como todo lo que puedo, arraso en todo, no queda nada, me da igual, me voy a otro sector, arraso, me llevo todo. Es que al final es un poco la tendencia, la gente, los mercados, o te pones en ese nivel, o no van a poco artículos documentales, no van a, no sé, hay muchas cosas que las tienes que hacer un poco como marca, la sociedad, bueno, ahí, la sociedad como marca un poco los, los mercados, a lo que nos gusta. Yo intento separar la investigación de eso, y dar un producto, el asunto, por ejemplo, el slow fishing, por ejemplo, el turismo, 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 el